Y miren, precisamente vamos a hablar de Alejandra Guzmán, que ustedes saben que tuvo problemas por una cirugía mal hecha, ¿no? Y en este caso hablamos de esta noticia que está dándole la vuelta ahora sí al mundo, porque la cantante fue víctima de robo en su casa que está ubicada en el sur de la Ciudad de México. Esto ocurrió el domingo y fue como alrededor de las 5 de la tarde. Un hombre, bueno, más bien un grupo de hombres armados se metieron a saquear su casa y se llevaron una de sus camionetas y objetos de la caja fuerte. Afortunadamente la cantante se encontraba de viaje en Huatulco, Oaxaca, y se libró de este gran susto. Siguen las malas noticias para Alejandra Guzmán y bueno, al final del día lo material se recupera, eso muy bien. Por tremendo susto que se llevó la gente que estaba cuidándole la casa. Había gente en la casa. Con armas y todo horrible, pero que bueno que todo salió bien. Que no pasó mayores. Lo material se recupera. Lo material se recuperó.